Pues a mí lo que me ha dado la impresión este año, quizás es equivocada, es que la fotografía es muy similar, casi idéntica a la que teníamos el año pasado. Guerra comercial con China, Brexit, problemas de populismo, unas diferencias por supuesto del nuevo presidente de Brasil, pero los trends a largo plazo, temas medioambientales, inteligencia artificial, blockchain, pero sobre todo lo que me ha extrañado es que el mensaje económico es exactamente igual. Este año va a empezar una crisis económica, esto es lo que se decía el año pasado y es exactamente el mismo mensaje que he captado yo este año. Con lo cual significa que quizás el año que viene, hopefully, como dicen los americanos, tendremos el mismo mensaje y la crisis no habrá aparecido, la crisis económica. Yo creo que Occidente ha tenido una estrategia muy equivocada con China. China era un país cuando entró en la Organización Mundial de Comercio, cuyo PIB era el mismo que Francia. Hoy es diez veces más. Esto no ha pasado nunca en la historia, ¿no? Que un país en 18 años aumente su PIB un mil por cien. Todo eso, una parte de lo que está pasando son los excesos de la globalización, ¿no? Todos los procesos de outsourcing que se han ido a China y a otros países, pero muy especialmente China porque China no ha actuado como un socio fiable, no ha respetado los derechos de propiedad intelectual, financia operaciones con dumping y no ha respetado los principios que respetan el resto de los países que están en el concierto de las naciones como naciones libres, ¿no? Por otra parte es una dictadura, ¿no? Y va a haber un choque muy fuerte con Estados Unidos, yo no tengo ni una duda desde hace muchos años, ¿no? Hay un incumbent, un país que tendrá sus defectos, pero inventó la democracia y ha sido el abanderado de todos los derechos humanos durante los últimos doscientos años y hay otro país enorme con mil doscientos, mil trescientos millones de personas, pues que quiere tener un papel central en el mundo, pero yo no sé si los valores son los que nos convienen, ¿no? Yo pienso que cuando Estados Unidos no está, digamos que es como si en una película el guionista se pone enfermo, ¿no? A mitad de la película, ¿no? Dejamos en Occidente y en el mundo dejamos de tener un guión, ¿no? Con lo cual es muy importante que Estados Unidos resuelva sus problemas internos, llegue a lo que siempre había existido allí, que eran grandes consensos en los temas importantes y vuelva a tomar liderazgo en los temas del mundo, ¿no?